Hola, soy Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Estoy súper contenta de poder estar aquí en Colombia Moda digitalmente en este 2020. Por los últimos años hemos participado en Colombia Moda con Vogue Talents Corner y ha sido un éxito, tanto para los diseñadores como para Colombia Moda como para Vogue. Siento que hemos ayudado a muchísimos talentos colombianos a crecer, a crear sus plataformas sustentables y a crecer sus negocios para que puedan vender en el extranjero. Vogue siempre ha sido un gran apoyo para los diseñadores y la industria de la moda en Colombia y en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de cómo conectamos con el consumidor a través de la moda, que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Vogue México y Latinoamérica como marca tiene un reach de 11.3 millones de lectores al mes. Un alcance muy, muy grande en nuestra región. Tenemos plataformas digitales. Ahora no somos solo Vogue como revista, sino somos una multimarca que tiene plataformas print, una plataforma digital y también eventos y aspectos sociales, eventos sociales que hacemos por todo México y por toda Latinoamérica. En los últimos años, desde que trabajo en editorial, he visto la revolución de la industria de la moda gracias a las redes sociales y a los cambios en tecnología que hemos vivido en los últimos 20 años. En redes sociales, Vogue tiene una fuerza en Facebook de 2.3 millones de usuarios. La red social más usada de nuestros lectores. En Instagram, 898 mil usuarios. En Twitter, 1.4 millones. En YouTube, 769 mil visualizaciones. Y en el newsletter, 1.4 millones. En Vogue.mx, nuestra plataforma web que fundamos en 2010 y en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo y hasta el mes pasado llegamos a 5.3 millones de usuarios en México y Latinoamérica. Es un gran orgullo para nosotros. Es como hemos podido conectar con el consumidor en los últimos años y que nos trae más, que nos ha traído una relación más profunda con nuestros lectores y sabemos de inmediato a quién podemos alcanzar. Por ejemplo, les doy un ejemplo que tuvimos el mes pasado en Vogue. Los resultados de una chica, una modelo, la primer modelo oaxaqueña que salió en México que tuvo una réplica por 444 medios por el mundo. En redes sociales tuvo 3.3 millones de impresiones. Un alcance de 3.2 millones. Comentarios, reacciones y muchísimos shares, casi 29 mil. Entonces es algo que constantemente estamos pensando. No solo quién va a salir en la portada de la revista, sino que cómo lo vamos a comunicar en redes. Cómo vamos a hacer que una experiencia sea realmente Vogue. Cómo nos hemos comunicado con el consumidor en los últimos años y cómo ha cambiado desde que en los últimos 20 años. Yo creo que ha sido súper importante hablar con nuestros lectores, ver lo que está pasando en el mundo digital y esa inmediatez de poder reaccionar a lo que están haciendo, a lo que está pasando en el mundo digital ha sido clave en poder implementar cambios y poder reaccionar a un mercado que siempre está evolucionando. Creo que hay cosas muy importantes que tiene Vogue. Una es lealtad al título. La segunda es la calidad editorial. La tercera es la afinidad. La cuarta, inmediatez. La quinta son ventas. Seis, eventos. Y el siete, el poder de la imagen de Vogue. ¿Y qué exactamente es Vogue? Sabemos todos que esperan, que nuestros lectores esperan una portada siempre de calidad. Y no solo calidad, la persona que ha salido, que sale en Vogue ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Es sumamente importante ser inclusivos y promover la diversidad para que nuestro lector se sienta identificado con nuestro título. Antes de que esté en moda, antes de que esté de moda, está en Vogue. La letrada del título es algo sumamente importante y que nos ha ayudado muchísimo, no solo en México, en Latinoamérica, pero a hacer una revista que es reconocida mundialmente. Por ejemplo, el año pasado hicimos esta gran portada con una modelo venezolana que se llama Litzia Veloz y usamos una modelo que no era muy conocida, que modeló en París y la impulsó Vogue para ser una gran modelo y ahorita está en pasarelas, la vemos por pasarelas en todo el mundo. La calidad editorial es algo que es sumamente importante para nosotros, desde la fotografía hasta el estilismo, lo que incluimos en la revista, lo que incluimos en nuestra página web, siempre va a ser con un estándar muy, muy alto de calidad y siento que es algo sumamente importante e único de Vogue. Estamos trabajando con los mejores escritores, con los mejores editores por toda la región y siempre nos estamos cuestionando, estamos en lo suficiente, ¿qué podemos hacer de más? Buscando cómo comunicarnos por toda Latinoamérica. La inmediatez, creo que eso es algo sumamente importante en los últimos años que la gente ya no quiere esperar para ver las noticias. Entonces, ¿cómo diferenciamos Vogue digital y Vogue print? Es algo que es súper importante para nosotros, la inmediatez de poder dar las noticias. En nuestra página web vas a encontrar de las últimas pasarelas de moda por todo el mundo, los desfiles de crucero, los desfiles de alta costura, los desfiles de cada temporada, pero también noticias que quieres ver rápidas, que trae cierta celebridad, cómo te pones una prenda, cuáles son las musas de un diseñador como Yves Saint Laurent y por qué son relevantes ahorita. Un cubrebocas, ¿qué tipo de cubrebocas deberías de estar usando? Temas que les interesa muchísimo al lector Vogue, que es sumamente importante para nosotros. Creo que en los últimos años hemos visto cómo las redes sociales han hecho, que las marcas se han reinventado completamente y con esta inmediatez podemos hablar muchísimo y ver la reacción del consumidor inmediatamente. La inmediatez también, tenemos un hub de más de 25 Vogue por todo el mundo en donde están produciendo constantemente material para que podamos tener las noticias, las actualidades de la moda lo más rápido posible. Entonces siento que es algo que realmente ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo a poder dar la noticia inmediata y constante. A través de esto siento que hemos sido pioneros en poder dar esas noticias de inmediato y rápido. Experiencias Vogue. En los últimos años hemos visto, como expliqué antes, que Vogue es mucho más que una revista. Vogue es una marca. Tenemos experiencias 360 que nos ha ayudado a crecer muchísimo. Y no solo a crecer muchísimo, pero realmente a conocer a los diseñadores, a conectar con nuestros lectores, que es algo súper importante, porque queremos saber qué es lo que piensan. Queremos ayudar a nuestros clientes a conectar con ese consumidor al que quieren llegar y que quiere comprar su ropa. Una de las maneras principales que lo hemos hecho en los últimos años es con Vogue Talents Corner en Colombia Moda. Apoyamos a un grupo de diseñadores donde presentan sus últimas colecciones de accesorios, de ropa, de estilo de vida, de joyería, en un pabellón en Colombia Moda que se llama Vogue Talents Corner. Muchísimos diseñadores han podido tener esta experiencia de poder traer sus cosas de Colombia a Medellín y poder mostrar sus cosas y tener presencia en Vogue, que siento que es algo súper importante. El año pasado fuimos y tuvimos el gusto de conocer a la Primera Dama Colombia, al presidente de Colombia también, que fue una experiencia increíble. Y fue realmente una celebración donde vimos pasarelas, desde Pink Philosophy hasta Carlos Carrizosa, y fue realmente un momento increíble para nosotros poder celebrar este momento con Colombia Moda. En México tenemos una plataforma que se llama Vogue Who's On Next, que promueve el talento mexicano y que ha sido un gran éxito en México y hemos impulsado muchísimo el talento local. Le damos un premio a un diseñador. Y bueno, recorremos el país viendo las propuestas de los diferentes diseñadores y es algo que espero que podamos llevar tanto a Colombia, tanto como a Latinoamérica y que vaya creciendo. En estos últimos días que han sido tan difíciles y meses para todos, mucha gente nos ha preguntado cómo se han reinventado, qué han hecho. Y pues obviamente todo el mundo se ha tenido que reinventar y pensar en diferentes maneras de cómo exactamente hablar con los consumidores, cómo conectar, cómo no solo mandarles la revista, quizá por suscripciones. Ahorita que la gente está comprando más en internet, con qué tipo de alianzas hacemos en nuestra página para poder conectar con ese consumidor, no solo en los supermercados, porque la gente no está saliendo tanto, está pidiendo cosas a sus casas. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa hemos podido hacer? Creamos una plataforma que se llama Vogue Minutes, en la que hemos tenido dos veces al mes tenemos a diferentes diseñadores mexicanos y latinoamericanos internacionales, donde podemos hablar con ellos y darles a nuestros lectores, a nuestra audiencia, una experiencia donde están hablando ellos con el diseñador, puedan tener la experiencia de ellos. En uno de los primeros hablamos con la diseñadora colombiana Paula Mendoza, con una modelo peruana Juana Burga y con otra modelo y activista Marina Testino, en donde hicimos, practicamos sobre el gran tema de la sustentabilidad en la moda y cómo ayudar a las compañías y a nuestros lectores tomar decisiones más sustentables. ¿Por qué es importante saber de dónde viene tu ropa? Y siento que eso es perfecto para todo lo de Latinoamérica, todo lo de Latinoamérica donde nos enfocamos en lo artesanal, en apoyar a comunidades, a trabajar con diferentes personas para ayudarles a conectarlos con marcas para que tengan más trabajo y se les pague justamente. Entonces, ese tipo de Vogue Minutes fue sumamente importante para la industria. Creo que ha sido una experiencia, tanto cuando hemos entrevistado a personajes como Thalía, el próximo tenemos una charla súper linda con Alexander de Betac, que es uno de los productores más famosos del mundo, que produce desfiles desde Dior hasta Jacquemus por todo el mundo y vamos a hablar del futuro de los desfiles de moda. Entonces, ofrecemos muchísimas cosas donde el lector se pueda sentir realmente conectado con estas personas de la industria de la moda que están justamente trayendo los cambios y siendo súper importante. La parte de Vogue Atelier, que es otra plataforma que ofrecemos, donde invitamos a diferentes diseñadores a vender sus productos. El año pasado fue un evento de bodas que fue muy importante porque en toda Latinoamérica es sumamente importante celebrar las bodas y los eventos y curamos una experiencia súper linda donde pudimos ofrecer a los mejores proveedores de bodas que vendieran sus productos y sus servicios bajo un mismo techo, que fue muy importante y vimos pláticas de inversión para tu boda, qué deberías de gastar, talleres de maquillaje, talleres de vestidos de novia. Entonces, esos eventos nos ayudan muchísimo a poder hablar con nuestros doctores y que se sientan identificados y algo que ha sido que podemos ver exactamente lo que le gusta al consumidor y qué es lo que quiere comprar. Y también ayudarle a las marcas a conectar, como dije, con ese consumidor, con ese lector Vogue que es tan importante para su marca. También tenemos otras experiencias como Vogue en vivo, que hemos hecho en Colombia, en Panamá, en Perú, y es una experiencia en centros comerciales donde tenemos actividades con diferentes marcas que obviamente son súper importantes para nosotros poder promover las marcas latinoamericanas y que la gente salga a comprar. Justamente ahorita, en estos días, en estos últimos meses que hemos vivido bajo cuarentenas muy estrictas en diferentes países, estamos viendo la manera de conectar con Fashion's Night Out y quizás hacer algo digital, que es algo muy importante y en nuestros países algo que está creciendo muchísimo, el comprar online. Como todos sabemos, en los últimos meses hemos tenido que depender más de los servicios de internet y esto ha sido súper importante para nosotros, para la marca Vogue. Regresando al poder de la imagen, que creo que es algo muy importante y algo que hemos hablado en los últimos, que ha sido algo que hemos hablado en los últimos meses, en los últimos años, ha crecido muchísimo, es esta hablar de la inclusión y la diversidad. Para Condenas como compañía es algo muy importante hablar de la inclusión y de la diversidad en los medios, que siento que como Vogue, un medio tan importante, que tiene presencia por toda Latinoamérica y una fuerza increíble, como hablé antes, tanto con nuestros usuarios, con nuestras redes sociales, tenemos el poder de cambiar los estereotipos que han existido en la moda y en la belleza en los últimos años. Y eso es apoyar el talento local, modelos como Natalia Montero, este mes en Vogue Latinoamérica en julio, más representación de afrocolombianas, de afrolatinas en los medios y de representar esta belleza nueva, bueno, no, una nueva manera de presentar la belleza. Y siento que es algo que no se puede hacer sin ser más inclusivos y todos los días es un reto y en todas las ediciones presentar y enseñar, mostrar las diferentes tipos de belleza que hay en México y por toda Latinoamérica. Este año empezamos algo súper importante para Condé Nast, que es el Condé Nast College, que tiene su sede en México, pero este año se empezó en febrero y se convirtió en una escuela digital. Por la pandemia seguramente regresará a ser físico, pero al ser digital pudo abrir sus puertas a muchas más personas y fue una experiencia súper enriquecedora para los estudiantes. La hicimos con la escuela Nahuac, con el colegio Nahuac en México. Tenemos diferentes talleres, este último año fue Vogue Experto en Marketing Digital y el próximo va a ser AD, de la revista AD, Diseño de Interiores, Aprende con los Profesionales en la Industria de la Moda. Entonces estas experiencias nos dan, les ofrecen a nuestros lectores y al público hacer aprender las herramientas que te enseña Vogue y que te enseñan los expertos de AD y diferentes profesionales de la industria de la moda y de marketing internacional para poder hacer grandes cosas si quieres continuar estudiando, si quieres hacer una maestría. Tenemos diferentes expertos del mundo de lujo, diferentes diseñadores, diferentes estilistas que vienen a dar talleres para platicar y enseñarle a los estudiantes las herramientas y darle las herramientas a los estudiantes para que puedan crecer sus marcas, ya sea que quieren empezar su marca o quieren entrar al mundo de la moda y exactamente cómo hacerlo. Entonces es algo que a Vogue siempre le ha interesado hacer muchísimo y que este año lo pudimos lograr gracias a este college que ha sido un éxito y que esperemos podamos hacer alianzas con diferentes escuelas por toda Latinoamérica para poder demostrar todo lo que podemos enseñarle a los estudiantes que quieren entrar al mundo de la moda y del lujo. Les comparto estas últimas proyecciones, esta última proyección con nuestras portadas que han sido un éxito en los últimos años y precisamente hablando de este tema de diversidad, inclusión, algo que es súper importante y creo que el consumidor de hoy busca identificarse con las modelos, con las personas que ponemos en las portadas. La primera es obviamente de Gigi Hadid, que es una modelo muy relevante en el mundo de la moda, ahora está embarazada y estos proyectos que hace Vogue con sus portadas, que siempre ofrecemos una portada, un video, una entrevista exclusiva con las personas que salen. La segunda portada fue para celebrar Colombia Moda el año pasado con Natalia Montero, una modelo caleña que empezó a modelar hace un par de años y hizo los mejores desfiles y sentimos nosotros que ha sido alguien que representa increíblemente a Colombia y la belleza de Colombia y muchas veces poníamos a las modelos internacionales que quizá la gente no se identificaba tanto con ellas y vimos que cuando poníamos a Natalia Montero, alguien como el de Neisi que sale en la cuarta portada, que es la cuarta portada que muestro aquí, la gente como que no se identificaba tanto con los personajes, les gustaba mucho más cuando era una de Neisi, una Natalia, las afrodominicanas de abajo. Les encantaba ver este tipo, las diferentes formas de belleza en Vogue y ha sido un compromiso que hemos tenido nosotros de impulsar este talento, de impulsar a las modelos de la región. El tercero es Lali Espósito, que es una cantante argentina. La cuarta, como dije, es Linaisi Montero. Esta fue su segunda portada de Vogue Latinoamérica. Es una modelo que rompió muchísimas barreras para diferentes modelos, no solo dominicanas, pero sino latinoamericanas, porque ella llevaba su afro muy natural y es muy orgullosa de ser latina. Tiene esa calidez y un espíritu increíble. La quinta es Litsia Velos, que es una modelo venezolana, que también, como dije, es alguien que estaba saliendo en las últimas pasarelas y creo que Vogue Latinoamérica es el lugar donde deberíamos precisamente impulsar a estos modelos que han llegado a las pasarelas de París, Nueva York, Milán y les demos este impulso para que sean parte de nuestra portada y contemos su historia. Y nos enorgullece muchísimo poder tener a esas mujeres en nuestras portadas. Las Cholitas Escaladoras de Bolivia, que celebramos Vogue hace 20 años, de moda, cultura y arte y tradición en la región. Como sabemos todos, en Latinoamérica hay una gran comunidad de mujeres y hombres artesanos y queremos seguir celebrando eso, especialmente ahorita durante la pandemia, seguir impulsando ese trabajo artesanal y que la gente le dé valor. No se puede hablar de la sustentabilidad en Latinoamérica sin hablar de la artesanía y lo increíble que es y todo lo que tenemos que ofrecer como cultura. Siento que ahorita el consumidor de Vogue quiere saber más de eso, quiere seguir hablando de eso, impulsando este gran labor de los artesanos por todo Latinoamérica que hay, bueno, muchísimo talento. La séptima portada es de Caroline Soares, que es una modelo brasileira que hicimos en conjunto con la revista British Vogue, con un fotógrafo inglés que vino a México a fotografiar México y quisimos compartirlo con British Vogue, que es algo increíble, que hemos visto compartir cosas material con las diferentes revistas hermanas que tenemos que siento que le da más, podemos enseñar lo mejor de Latinoamérica en Inglaterra y podemos ver el ojo inglés en nuestra región. La octava revista son cuatro modelos afrodominicanos y esto en Estados Unidos tuvo muchísima, lo reconocieron muchísimo por ser una portada sumamente inclusiva y celebrando el pelo natural de las modelos y su tez morena y realmente fue algo súper increíble para nosotros poder haber salido en todos los medios y que hablaran de Vogue como una de las revistas más inclusivas, no solo de la región, sino del mundo. La novena portada fue parte de la celebración de los 20 años de Juana Burga que trabaja con estas comunidades peruanas para ayudar a las artesanas a conectar con diferentes marcas y que les paguen justamente y vender sus productos por todo el mundo. Y la décima portada fue la portada de noviembre del 2019 con Chiara Parevichini, una argentina cantante que también se está volviendo a ser súper reconocida mundialmente. Entonces, en los últimos 20 años hemos tenido muchísimos logros en la revista gracias a nuestros lectores en Colombia, gracias a nuestros aliados en Colombia Moda, a los diseñadores que juntos hemos creado muchísimas historias para contar de Latinoamérica. Ahora, como bien saben, el consumidor tiene muchísimas opciones, hay mucho ruido y hay mucha gente hablando y yo creo que Vogue es el lugar perfecto para poder comunificar las voces, dar un mensaje claro, impulsar la moda colombiana, la moda latinoamericana y todo lo que tenemos que ofrecer en nuestra región. Siempre estamos buscando nuevas maneras para conectar con este consumidor que es sumamente importante para nosotros, para ofrecerle a nuestro lector lo mejor, tanto de imagen, de cultura, de fotografía, de estilismo, de arte, de celebridad. Entonces, espero poder celebrar 20 años más y haciendo que Vogue crezca y que sea el medio más importante de Latinoamérica y poder crecer tanto con los diseñadores de Colombia como con Colombia Moda, hacer una fuerza muy, muy grande en la región y representar todo lo mejor de Latinoamérica en el mundo. Así es que muchas gracias por acompañarme y les mando un muy cordial saludo desde México y espero hayan disfrutado la presentación. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.